Manuel, como su padre y su abuelo, es un hombre de campo que dedica la mayor parte de su tiempo a cuidar del ganado. Hace unos meses, un incendio forestal amenazó su modo de vida. Pero gracias a la rápida intervención de los bomberos, pudo salvar su vivienda y a sus animales. No es magia. Son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España.